Música Las mujeres de allá en Río Caribe siempre se reciben por un cumané Porque dicen que siempre utilizan la hueva de aliza con el posigué Las mujeres de ya Guaraparo con mucho de caro ligan el café Con bastante leche, coco y alcazán para tres Las mujeres de allá en Río Caribe siempre se reciben por un cumané Porque dicen que siempre utilizan la hueva de aliza con el posigué Las mujeres de ya Guaraparo con mucho de caro ligan el café Con bastante leche, coco y alcazán para tres Nadirá pa' infumaná, usa la raya salá, nadie guiría y el pilar Prefieren otro animal, la que venga a margarita Me pido cuentos de nunca acabar Nadirá pa' infumaná, usa la raya salá, nadie guiría y el pilar Prefieren otro animal, la que venga a margarita Me pido cuentos de nunca acabar Las mujeres más caras paneros le ponen que agrego en el consumir Sin embargo las carupaneras a las cagrajeras no le tienen fe Las mujeres que más caras con el lujo de chaco prefieren subir No hay ninguna otra virtua ya que las haga más feliz Las mujeres del más caras paneros le ponen que agrego en el consumir Sin embargo las carupaneras a las cagrajeras no le tienen fe Las mujeres que más caras con el lujo de chaco prefieren subir No hay ninguna otra virtua ya que las haga más feliz Nadirá pa' infumaná, usa la raya salá, nadie guiría y el pilar La prefieren tan cocha y la de cumaná, coba lo que más le gusta es cumaná Que nada del morro puerto santo usa la raya salá, nadie guiría y el pilar Pero ayer marihuitar la prefieren tan cocha y la de cumaná, coba lo que más le gusta es cumanáquear Me fui costandero queriendo pescar con el babacito para aprovechar La que me temblara por este guarán, que va a dar la playa a ponerme a bailar Por pelle trivilla con un oriental, es que si no goza no sabe goza En Guata me dieron igual la toca, pero me dijeron no dijeran na' Me dieron tortugas en Cuatolaco y en Guaragua no me vieron luz Pero así creía que yo era un guataco, entonces María me la llevó al tabaco Y me digo negro venza que yo te voy a ensalvar Te voy a ensalvar pa' que puedas controlar a las mujeres de oriente Mujeres de oriente amarra no es suficiente, pues tienen su regorgolla Su regorgolla, su turula que y mancoya son a la cara y araña Si le coges golpe y maña, atrapas tu morrocoya Si es de Puerto la Cruz y se paga resbalosa Si es de Puerto la Cruz y se pone resbalosa Es porque esa lamparosa te pide un cambio de luz Un cambio de luz, las del tigre y las de anaco son de la misma atarraya Las del tigre y las de anaco son de la misma atarraya Jalan con la misma guaya y te pones al ataco Y te pones al ataco, no te metas pa' Guayana porque ese es otro ropo Otro ropo, como te queda muy poco, guárdalo para mañana Como te queda muy poco, guárdalo para mañana No te metas pa' Guayana porque ese es otro ropo Otro ropo, pero no tengas culillo Camisón es camisón Amarrate el pantalón y que sigue el estribillo Pero no tengas culillo si caramba, camisón es camisón Si caramba, amarrate el pantalón que si caramba Y que sigue el estribillo cantador Pero no tengas culillo si caramba, camisón es camisón Si caramba, amarrate el pantalón que si caramba Y que sigue el estribillo cantador Pero no tengas culillo, camisón es camisón Camisón es camisón Amarrate el pantalón y que siga Muchachos, el estribillo mi compay Arriba Oriente, que viva Venezuela Mi compay Alfonso Moreno, Daniel González, Enrique Márquez, Carlos Pérez Muchas gracias compadito querido